En un rancho de la sierra del estado de Guerrero Un hombre que fue muy pobre y que ambicionó lo bueno Hoy se encuentra entre los ricos más buscados del gobierno La misma ley lo protege, no se quieren arriesgar Es rico y muy poderoso, saben que les puede ir mal Siendo un gallo guerrerense, lo tienen que respetar Él se pasea muy tranquilo por Ciudad de Altamirano Tomando cerveza y vino en un alhamer del año La pobreza y la miseria ya son cosas del pasado Ayuda mucho a su gente, los que le dieron la mano Los que se portaron mal, así la estarán pasando Todo lo que haces se paga, no se te olvide mi hermano Cuenta con varios conectes por todito Michoacán Por Sinaloa y Jalisco y Chihuahua por igual Hasta la gente en Colombia, su fama conocen ya Con su sombrero de hastía, bien vestido y de guaraches El rey de tierra caliente, un hombre muy importante Que la ley sigue buscando y sabe en donde encontrarle El rey de tierra caliente, un hombre muy importante Te voy a dejar a la cruz Else Y sur el rey de tierra a la cruz Ambas, never sus arcades ya Adelante X. La pequeña cruz La 28 Clic Gracias.